Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Bienvenidos todos. ¿Cómo les va? Gracias por estar con nosotros. Como cada tarde, un placer, como siempre, poder acompañarlos. Gracias por entrar. Déjanos entrar hasta sus casas. Aquí están yo, todos los chicos y las chicas del coro. Cuestísimos con toda la energía a tope. Bueno, le cuento que hace unos días recibimos un mensaje de Jorge, quien desesperado pidió nuestra ayuda porque dice que su hermano está destruyendo su vida por una mujer que lo manipula. Y bueno, en una investigación realizada en Europa, se descubrió que un hombre puede perder la cabeza por una mujer cuando está muy segura de tenerla y sorpresivamente se da cuenta que no era así. ¿Puede creerlo? Mi hermano perdió la cabeza por una mujer. Pues coincide el estudio con lo que dice Jorge, quien no soporta ver cómo su hermano se deprime por una mujer que, según él, no vale la pena. Quiere que abra los ojos y que se dé cuenta que está destruyendo su vida por una mujer que no lo quiere y que dice que solo le saca dinero. Vamos a conocer su historia. Estoy muy preocupado por mi hermano. Desde que lo dejó a su mujer, ha caído en una fuerte depresión. Inclusive, ha intentado quitarse la vida. Él ya perdió todo, hasta la dignidad. Yo solamente quiero que se aleje de ella. Ella solamente le saca el dinero y él no lo puede ver así, no lo entiende. Bueno, pues, bienvenido, Jorge. Les presentamos a Adriana Ortiz y a Mario Herrera, nuestro abogado, nuestra psicóloga. Estamos aquí para hacer equipo, para apoyar sobre esta historia que, Dios mío, ya pudo haber terminado en tragedia con esa escopeta que usted tuvo la latida de descargarla. Qué buena intuición, Jorge. Felicidades por eso. A ver, cuéntenos, ¿qué pasa con su hermano? ¿Usted es el mayor de los hermanos y siempre lo ha como sobreprotegido o siempre ha estado como...? Es que es el más chico. Es el más chico. Digo, pero ya chico, con 41 años, ya no está tampoco tan chiquito, ¿no? Tiene que contarle. Somos cinco hermanos, yo soy el mayor, el más chico desde que éramos pequeños. Siempre me tocó cuidarlo. Siempre me tocó cuidarlo de los abusivos desde la primaria, secundaria. Siempre me tocó cuidarlo. Lamentablemente ha tenido mala suerte con las mujeres. No sé por qué. Ha tenido mala suerte. Ha tenido dos casamientos, bueno, se juntó dos veces. Uno duró cinco años con una persona, no tuvo hijos. ¿A los cuántos años fue en esa ocasión? ¿Cuántos años tenía él cuando dice que se juntó con esa persona? Treinta años. Treinta. ¿No tuvo hijos? No tuvo hijos. ¿Después? No tuvo hijos. Iba bien la situación. Él y yo somos ojalateros. Ok. Tenemos una familia de ojalateros. Ajá. Entonces, el primer matrimonio duró cinco años, pero no tuvo hijos. Y la muchacha le resultó coqueta y lo engañó. El primer rompimiento de corazón. ¿Cuánto tiempo duraron en esa relación? Cinco años. Ah, cinco años. Cinco años. ¿Y después? Luego conoció a Teresa. ¿Cuánto tiempo después? Un año más o menos. Más o menos. Ok. Un año. ¿Y con Teresa cuánto duró? Con Teresa duró seis años. Teresa ya tenía un hijo cuando la conoció. Él aceptó. Es más, quiere a ese niño como si fuera su propio hijo. ¿Qué es la Teresa de la que estamos hablando del caso? Que el niño tiene seis años. No, ahorita tiene ya ocho años. ¿Ya tiene ocho el niño? ¿Y lo conoció cuando tenía dos? Cuando tenía dos años. ¿No lo registró con sus apellidos? No lo registró con sus apellidos. Ya venía registrado por parte de ella. ¿Pero lo ha visto como si fuera su papá? Así es. O sea, ellos tienen un vínculo. Ellos lo mantienen. Sí, exactamente. Sentimental sí. Ahora, cabe señalar que el hermano de Jorge, Rodolfo, da la manutención para ese niño. Mi hermano, desde la mañana hasta el anochecer, trabajando y trabajando y trabajando, sacando los carros, limpiándolos, saciándolos, terminándolos de pi a pa. Todo perfecto. Y llegando, este cobraba su dinero, todo el dinero a ella. Todo, 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 todo. Pero así fue siempre. Así fue siempre. Así fue siempre. Inclusive, ya después, cuando pasó el tiempo que conoció la otra persona, ya le exigía más dinero y más dinero y más dinero y más dinero. Él ya no sabía qué hacer, se endeudó, sacó tarjetas de crédito, las agotó, ya no tuvo más dinero y empezó a empeñar cosas. Entonces, empeñé todo eso, terminó con el taller, completamente. Éramos dos talleres. ¿Se vinieron a la quiebra? Exactamente. Y ya nada más queda un taller. Y usted lo administra. Yo lo administro. No lo vaya a soltar, ¿eh? No, yo ahora lo tengo como trabajador mío, a mi hermano. Pero, inclusive, ha ido tan mal, tan mal, tan mal la depresión que ha tenido él, que cuando no va al taller, lo ha ido a buscar a su casa. En esa ocasión, pasó el lado de él, preveniendo el accidente. Él tiene una escopeta en su casa. Él ya agarró el alcoholismo. Y por intuición, intuición, le quité los cartuchos a ese rifle. Qué bueno. Por intuición, se los quité y le dejé su rifle ahí. Al día siguiente, tampoco se presentó, yo fui a buscarlo. En el momento que abro la puerta, lo que alcanzo a ver es a mi hermano, sentado, con el rifle así en la boca. Me vio y jaló el gatillo. Pero no salió nada. Yo ya le había quitado los cartuchos. Afortunadamente, afortunadamente no. Y fue cuando él más se derrumbó, empezó a llorar. Disculpa, mi hermano. Yo fue, lo regañé. Mira, hermano, está mal lo que estás haciendo. Es una mala mujer. No te merece, no te merece. Tú le das todo. Le das todo para ella, para el niño. Aunque fuera buena mujer, o sea, no es... Yo creo que no, ninguna situación, ninguna circunstancia es válida como para quitarse la vida. O sea, por Dios, hay que buscarle la solución. No, me imagino. O sea, imagínate, Adriana, que se deja de bañar días. Se pierde. No quiere ni siquiera salir de su casa. O sea, está en profunda depresión. Y obviamente hay que rescatarlo, ¿no? Y es muy grave porque ya hay un gesto suicida. O sea, ya hay un acto que no se logró consumar, afortunadamente, por tu intuición. Exactamente. Pero está ya la idea implantada de querer terminar, a lo mejor, no con su vida, sino con su sufrimiento interno y que encuentra una salida en esto. Y hay que tomar ya acciones inmediatas, Rocío, para prevenir este tipo de cuestiones. De hecho, ya no lo tengo, ya no está solo, ya lo tengo en mi casa. Qué bueno. Cuidándolo. Pero aún así se da sus escapadas. Y tampoco es garantía, ¿eh? Jorge, la verdad es que tampoco, digo, yo espero que no suceda nada y que lo logremos rescatar y sobre todo que él logre entender lo valioso que es su vida y que lo que está haciendo es incorrecto. Pero si algo llegara a ocurrir, no sé, si hubiera algún otro intento, espero que usted no se vaya a sentir culpable. Porque culpable no es. O sea, no puede usted andar atrás de su hermano como si fuera un niño chiquito, ¿no? Sí, no, posiblemente a lo mejor eso fue mi error, de estar siempre tras él como si fuera un niño. Pues igual y sí. A lo mejor esto fue mi error. Igual y sí, es desgastante, creo yo, y además poco saludable. Pero bueno, vamos a comenzar a ver qué es lo que sucede con Teresa, ¿no? Bueno, Teresa creo yo que tendrá que entender, pues también, que si ya se terminó la relación y que si ella además decidió terminarla, pues tampoco tiene por qué estar recibiendo dinero de una persona a la que supuestamente no quiere, ¿no? A ver, por favor, vamos a recibir a Teresa. Adelante. Rodolfo no entiende que lo nuestro terminó. Estoy harta que me siga buscando. Ahora tengo otra pareja, si lo llego a recibir es por lástima. Para mí fue un error haber vivido tanto tiempo a su lado. Bienvenida, Teresa. Un error haber vivido tanto tiempo al lado de Rodolfo. ¿Por qué error? Si al final del día cumplió todos sus caprichos. Tengo entendido que dentro de esos caprichos había uno absurdo, entre comillas, como el, por ejemplo, pedirle que tu hijo fuera a una escuela privada pagando colegiaturas muy altas cuando no tiene las posibilidades. Y digo yo absurdo porque, oye, si la educación gratuita está ahí en México y es nuestro derecho, es uno de los tantos derechos que podemos tener como ciudadanos, pues, ¿por qué no llevar a tu hija o a una escuela pública? ¿Por qué exigir que lo mandaran a una escuela privada? ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a esa vida. Desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo sea el caso, porque él no dice las cosas como son. Su hermano nunca me dejó trabajar. Se puso de celoso. Y es que, ¿cómo vas a salir? Ni siquiera me dejaba ir a la calle. ¿Y eso qué tiene que ver con las exigencias que pudiste tú haberle tenido a Rodolfo? Porque yo quería un futuro para nosotros mejor, quería calidad de vida. Cuando hablas de nosotros, ¿hablas de quiénes? De Rodolfo, de mi hijo Simón y obviamente mío. Ya no te entendí. O sea, no empezamos tu presentación con tu propia voz diciendo que estás arrepentida inclusive de todo el tiempo que pasaste con él. Sí, porque todo el tiempo era, es que no puedes salir, es que no quiero que vayas allá. Incluso cuando iba a visitar a mi mamá y eso, me decía que no saliera o que iba muy provocativa. Sí, pero tú lo aceptaste. Sí, o sí salía. No, no, no. Tú siempre lo has visto a él como una víctima. No, 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 no. Y se gastaba todo el dinero, todo el dinero que mi hermano le daba, se lo gastaba en su familia. Pero no me dejaba trabajar. O sea, yo le di como opción de que fuéramos a trabajar. No te dejaba trabajar, porque él te ama. No, no es me ama, más bien es una pincha posesión que siente por mí siempre. Siempre fue así. No, 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 perdóname, pero tú no ves las cosas desde ahí. A ver, yo las... No estás en ese círculo y no te das cuenta. Él no ve las cosas desde ahí. Y yo las veo desde muchos puntos de vista que quizá tú tampoco las veas. Yo te pregunto entonces, si eres una mujer tan digna y tiene las cosas tan claras, ¿por qué a la fecha le sigues extendiendo la mano y recibiendo dinero a Rodolfo para tu hijo y ni siquiera el niño tiene derecho a ver a su papá, pregunta por su papá, tú se lo niegas y además tú ya tienes otra pareja a la cual le mientes y le dices que Rodolfo te está buscando a ti cuando no es verdad. Me lo respondes después de este consejo. Teresa, te voy a decir algo y como mujer te lo voy a decir. Muy poco inteligente de tu parte como mujer, estar dando celos y picones entre dos hombres porque esto pudiera terminar hasta en una desgracia y de verdad, ¿cómo para qué? No, porque a mi pareja yo la estoy respetando. No, no, no. Hasta matar a este señor. Espera a que yo salga de casa y está ahí afuera de mi casa. Ajá. Y tú que tendrías que hacerlo ver al niño. A ver, Teresa, lo mando. Y tú, si tuvieras dignidad, ¿qué podrías hacer? Pues yo ya corté por lo sano, le dije que ya no me moleste, que yo ya estoy feliz con alguien más. No, no me molestes, pero dámelo nada antes de irte, ¿no? Incluso antes de yo alejarme de él, yo le dije, es que vamos a pensar bien las cosas, recapitulemos, vamos a... Permíteme trabajar. Y él me dijo, no, 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 es que tú eres mi vida. Tú no puedes salir a la calle así, tú no puedes estar... Teresa, o sea, a ver, Teresa. Dime. Tú empezaste una relación con tu actual pareja estando viviendo con Rodolfo todavía. Pues sí, pero es que siempre me le pasaba celando y como dice, ¿no? Es mentira, es por el dinero. Tanto estás diciendo y diciendo y diciendo, pues oye, obvio. Una mujer busca un respaldo, busca una persona que te haga sentir bien. Ella busca solamente dinero, es lo que busca. Dinero. No, 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 dinero lo puedo tener cuando yo quiera. A ver, Tere, habla por ti, a mí no me involucres en tu lista de mujeres, porque yo si quiero un respaldo, pues busco una silla, ¿verdad? Y pues ahí está el respaldo. Yo quiero hacer pasar a Rodolfo para que esté presente aquí y pueda escuchar que por qué está dando dinero a Teresa y por qué Teresa pudiera estar incurriendo en alguna ilegalidad, en alguna falta, ¿cierto? Al estar estirando la mano y además ocultando al marido que recibe este dinero, qué sé yo, o sea, metiendo una cizaña y un ruido innecesario, ¿no? Déjame hacer pasar a Rodolfo. Adelante, por favor. Adelante, Rodolfo. Quiero una oportunidad más. Quiero luchar por su amor. Quisiera regresar con mi exesposa. No dejo de pensar en ella. Quisiera darle una vida mejor. Soy capaz de ser su esclavo y dejar que haga de mí lo que quiera. Ella sabe que quiero mucho al niño. Quisiera intentarlo por él. Bienvenido, Rodolfo. Gracias, Terosio. ¿Cuánto se ama a usted? Pues yo no sé cuánto me amo yo, pero sí amo bastante a Teresa. ¿Por qué la ama? Pues porque siento que es el amor de mi vida y que como ella no habla otra. ¿Cuál es la vez ama de Teresa? Pues que es hermosa, que es hogareña. ¿Hogareña? Pues sí, sí, porque yo mi casa está limpia, mi comida. Estaba, porque ya tiene rato que no vive con usted. Bueno, sí. ¿Qué tal la convivencia? Estaba muy bien, porque yo trataba de llevarla a comer, al cine, a darle cualquier gusto que ella quisiera. ¿Y ella le daba gustos a usted? Pues en su momento sí. ¿Cómo cuáles? Pues te comento, una casa limpia, una comida rica, un paseo bien, salir como lo que éramos, una pareja, una pareja. ¿Y en qué momento se supone que cree usted que falló la relación? Cuando me empezó a faltar el dinero. ¿Y usted cree que eso es amor, Rodolfo? Pues en ese momento ya no sé ni qué sea real, ¿no? Pues depende lo que para usted sea una pareja y depende para lo que usted sea un matrimonio o una familia. La familia, Rodolfo, según mi concepto y lo que yo he vivido, la familia tiene que estar unida en las buenas, en las malas y en las peores. Es cuando tenemos que hacer el equipo que tenemos que hacer y tiene que haber similitud en valores, en principios, en proyectos de vida, en tantas cosas, señor mío. Pues sí, Rocío, pero yo traté de trabajar, de echarle más ganas a siempre y bueno, lo hice, lo hice. Desafortunadamente te comento, el dinero no me alcanzó, acabé con todo. No, pues es que a ver, señor, no hay dinero que alcance si solamente se está pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y exigiendo y la otra parte no aporta. ¿Usted prohibía a Teresa que trabajara? Sí, porque esa es la obligación de uno como hombre, trabajar para mantenerle, para tenerle todas sus necesidades. No, precisamente, pero respetable si ustedes llegan a ese acuerdo y si la mujer se quiere quedar en casa y el hombre quiere salir a trabajar. Pero entonces, cuando esos roles son de esa forma, se entiende que debe haber algo implícito que es esencial en una pareja, en una relación. Se llama respeto, se llama fidelidad y se llama confianza de parte de usted. Pero me pregunto, ¿usted recibió el respeto que usted se merece al hacer su parte y salir a trabajar y traer las cosas para poder proveer a su familia? Déjame hacer una pausa y tengo que escuchar, tenemos que escuchar a Mario sobre ese dinero que usted le va a dar a Teresa. Pues yo no sé cada cuándo se lo dé, pero aparentemente se lo da para su hijo. Sí, para los gastos del niño. ¿Sabía usted que ella no le dice sobre este dinero a su actual pareja? Pues no me importa si le dice o no. Yo, con que ella tenga un dinero para gastar, ella y el niño, con eso es suficiente. ¿Pero tú puedes ver al niño? No me lo ha dejado ver suficiente. ¿Por qué? Pues no lo sé, yo le ruego y le digo, déjame ver a mi niño, quiero verlo, porque es mi adoración, es mi hijo. Regresamos con Mario a ver qué es lo que aplica aquí en términos legales. Voy a la pausa comercial y regreso con más de este tema. Por supuesto, vamos a conocer a René, que es la actual pareja de Teresa. ¿Qué hará cuando se entere que Tere recibe dinero de parte de Rodolfo? Regreso. Aquí está el código web.